¿Dónde está Luis Ángel? Es la interrogante que desde hace más de dos años se hace su madre en medio de la angustia y la desesperación. Nuestra periodista Camila Santiago nos narra esta historia. Fotos que cuelgan en las paredes, el rumor de una risa perdida, cuatro paredes adornadas por un cielo raso cubierto de recuerdos que exigen no ser olvidados y un interminable sentimiento de impotencia. Es el modus vivendi de Esther Méndez desde que su hijo Luis Ángel desapareció sin dejar rastros. Lo he soñado, me lo he pensado, me he visto como en mi pensamiento en el momento que lo recibo y no sabría decirle verdaderamente cuál sería mi reacción. Yo solo abrazaron fuerte, así sentí que... La agonía de esta madre inició el domingo 6 de febrero del 2022. Cuando a tempranas horas recibió de parte de su expareja Anderson Pérez, lo que parecía ser un indicio de la tragedia que le tocaría. Recuerdo que dijo que ese día él se iba a ir un familiar, no sabía si era un hermano, el padre, la madre, un hijo, pero que se iba a vengar por yo haberlo dejado. Inadvertidos, Luis Ángel y sus hermanos jugaban a pocos metros de su vivienda y aproximadamente a las 9 de la mañana fueron abordados por un vehículo donde se desplazaba Anderson, alias El Mecánico. Hasta el encuentro, sus hermanitos regresaron a casa, pero desde entonces, el paradero de Ángel es un completo misterio. Estuvimos hablando del problema de ellos, estuvimos hablando. Luego que él se va, que él llega ahí, llegó Calito y llegó Miguel. Y yo le pregunto a ellos dos por Ángel. Ellos dos me dijeron que no saben. Entonces me contrata él, él está allá afuera. Yo le di 10 pesos para que vayan a comprarlo. Pero el niño nunca volvió. Quince días más tarde, la familia recibió la llamada de uno de los supuestos captores que de manera vil tasó la vida del menor en dos millones de pesos. Dos millones de pesos por el niño nunca. Ustedes dicen que no, el presupuesto me va a querer. Tras varios meses de investigación, entrevistas en cámara GESEL a los menores, presentación de testigos, el Ministerio Público señaló al ex padrastro de Ángel como el principal acusado del secuestro y como cómplice a Joanny Méndez, la propietaria del teléfono celular del cual se hizo la llamada para extorsionar a los familiares. Y aunque todo aparentemente apuntaba a su culpabilidad, ambos imputados quedaron absueltos y ni una pista se tiene sobre Luis Ángel. El día de hoy, solo queda una familia destrozada que se siente defraudada por la justicia. La justicia me falló, el sistema me falló. Es una injusticia lo que yo estoy viviendo verdaderamente. No se están poniendo en el lugar mío como madre y en un niño que hace dos años no sabemos nada de él. La tortuosa ausencia de Luis Ángel la lloran también los vecinos, que claman a las autoridades no permitir que el pequeño se convierta en parte de la cifra de los desaparecidos y nunca encontrados en República Dominicana. Se ponen vueltas destrozadas buscando a su niño y no apareció por parte. Es una vergüenza en este pueblo. Los niños se aparecen tan fácilmente en este pueblo. Y todas las personas saben que ese niño se apareció en su casa, en el frente de su casa. Es una injusticia. Aquí no hay justicia en este país. Que se resuelva, que tengamos noticias tanto del niño, que quién se lo llevó en caso que no se haya decidido ver, quién, entiendes, qué pasó. A pesar de que ya se cumplieron exactamente dos años y una semana desde la desaparición del pequeño, sus familiares todavía guardan la esperanza de que el pequeño Luis Ángel retorne a su hogar. Y a Esther, el entrañable amor por su hijo es lo único que le mantiene de pie para continuar con su lucha. Yo no voy a desistir, yo voy a estar a las últimas. Yo voy a estar a las últimas. Ellos podrán tener dinero, podrán tener poderes, pero yo tengo a Dios. Y la esperanza de que voy a encontrar a mi hijo. Y el poder que tengo en mi corazón de luchar y salir adelante y resolver esta situación. Si usted tiene alguna información que pueda dar con el paradero de Luis Ángel, puede comunicarse al teléfono 849-374-5016. Camila Santiago, Noticias Telemicro.